Estamos acá en la Casa de la Cultura, estamos los lunes y miércoles, de 7 a 8, así que estamos, la invitación abierta para todo el público, la estamos pasando, súper genial, acabamos de comenzar, así que estás a tiempo para ver si querés venir el miércoles. Es una actividad de verano, bueno ya falta poco ya para terminar el verano, digamos, así que como digo, estás a tiempo, muy agradecido porque es un espacio del municipio, con la parte de cultura que estoy muy agradecido, yo siempre apostando a mi trabajo. Principalmente en mis clases, la mayoría me conoce, es alegría. Acá no hace falta que sepas bailar, nada, acá lo único importante es venir y disfrutarla, nada más. Traer agua, una botellita de agua, una toallita y con ganas de divertirse, nada más. Bueno, recordanos los días y para que se acerquen a la Zumba. Bueno, están los días lunes y miércoles, sí, de 7 a 8, a 8 de la noche, perdón, y el valor sale 100 pesos, así que hacemos la invitación a todo el público en general. No es justamente para nuestro bienestar general, tanto psíquico como de salud, porque la verdad que vos verás que hay todo tipo de edades y bueno, es también para hacer, como te dije, una actividad y poder estar en contacto socialmente con otras personas. Para nosotros, la que tenemos una cierta edad, es una de las mejores alternativas, porque realmente otro tipo de actividades físicas quizás nos limitan. Entonces esto no, esto es mucho más flexible, mucho más acorde, pero como verás, hay de todo tipo de edades, de chicas, así que es porque nos gusta realmente. Las clases son fantásticas, por lo menos por una hora despeja nuestra mente y hace bien en el cuerpo.